hola amigos bienvenidos un día más a un vídeo de dibu clases hoy vamos a aprender a hacer un burro vamos a hacer primero la cabeza del burro y desde aquí arriba y de esta forma ahora haremos el hocico con los agujeros de la nariz y le añadimos una sonrisa hacemos los ojos, no muy grandes y ahora le hacemos las orejas del burro una hacia arriba, bien grande y bajamos y en el medio le hacemos una raya y hacemos lo mismo con la oreja de atrás pero esta vez no se verá la raya ahora continuamos con el cuello y el lomo hacia atrás de esta forma y el cuello por delante y el pecho ahora vamos a continuar haciendo las patas y sacaremos desde aquí una pata de esta forma y hacemos la otra por detrás ahora hacemos la barriga y sacaremos la pata de atrás la llevamos un poco hacia atrás y rematamos así y lo mismo con la pata de atrás ahora solo nos queda añadirle el rabo y lo vamos a terminar de esta forma y ya está, ya tendríamos listo nuestro burro dadle a me gusta si os ha gustado dejadme un comentario diciendo que os ha parecido y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho nos vemos en el próximo vídeo de Dibuclases chau chau